cosas importantes antes de comenzar con este vídeo primero feliz navidad a todos espero que se le hayan pasado de lo mejor sobre todo con mucha paz y con mucha bendición al lado de las personas que ustedes más quieren más aman y sobre todo sus seres queridos y como segundo lugar y lo que tiene que ver de lleno con este vídeo es que yo y aquí en la pizarra gt le damos la bienvenida jose corena selección nacional no no es algo oficial ni tampoco la federación se ha puesto manos a la obra pero estamos en frente del mejor jugador en la liga nacional guatemalteca estamos en el tiempo sobre todo de pedir un deseo y yo creo que si sabemos de fútbol y queremos lo mejor para selección nacional guatemalteca todos deseamos que federación se ponga manos a la obra y pueda hacer algo con jose corena en términos futbolísticos es un jugador totalmente increíble juega de central juega de contención juega de medio centro y te corre los 90 minutos con la misma intensidad inteligente para robar los balones inteligente para distribuir el balón sin duda alguna desde su paso por primera división su llegada a guastatoya y su llegada al cuadro de comunicaciones ha sido un jugador no sólo vital sino un jugador extremadamente importante para lo que consiguió a marini en su momento y para lo que ha conseguido willy coito oliveira al mando de estos cremas ya con jose corena dentro del plantel sin duda alguna en términos de elegibilidad jose corona ya podría jugar para selección nacional de guatemala lleva más de cinco años dentro del país guatemalteco sin duda alguna ya tiene su dpi es un ciudadano más y serían un par de trámites los que le faltaría federación nacional de guatemala para agilizar el proceso y que pueda ser un jugador totalmente elegible para luis fernando utena y que forme parte de selección nacional guatemalteca le vayas a rojos le vayas a los cremas o le vayas a cualquier equipo de la liga nacional creo que como un aficionado al fútbol entiendes entendemos y me incluyo y sabemos que jose corona es un jugador importantísimo y sobre todo uno de los extranjeros más rentables por lo menos en la última década o en las últimas dos décadas que ha venido al fútbol guatemalteco y si tenemos la posibilidad de traerlo a selección nacional tenemos la posibilidad de que sea un jugador para luis fernando utena y que ayude demasiado a selección y yo no tengo duda de verdad si lo vemos desde términos futbolísticos yo no tengo duda de que sería un jugador que ayudaría mucho a selección nacional porque si vemos el medio campo que siempre usa atena es coca y rodrigo sarabia coca castellanos un jugador que se mete entre los centrales para tratar de sacar el balón y ayuda a la recuperación y rodrigo sarabia encargado directamente de la recuperación del balón casi en un 100% pero quien más allá de ellos hace ese trabajo ahora hoy por hoy no hay nadie con ese nivel pero si hay un jugador que está en liga nacional y que puede apoyar demasiado y es jose corena el único para mí de todos los futbolistas extranjeros que hoy tiene la liga nacional guatemalteca no sólo con elegibilidad para ser jugador de guatemala de la selección sino también con un nivel muy por encima de varios que están siendo convocados hoy por hoy a selección nacional así que yo como aficionado al fútbol yo como aficionado a la selección nacional de guatemala pido mi deseo este 25 de diciembre y mi deseo es que federación se ponga manos a la obra que pueda hacer algo con jose corena porque aparte de todo yo estoy seguro que sería un jugador que podría tener las puertas abiertas para poder estar dentro de selección nacional quizá nadie se lo ha preguntado de forma directa como un periodista o medios abiertos o televisión nacional o lo que sea claro lo que sea tivo sports pero sin embargo yo creo que después de tantos años en guatemala y de tanta identidad que la ha desarrollado puede ser un jugador que incluso le gustaría y tendría con buenos ojos la idea de poder representar a selección nacional guatemalteca eso no lo dudo y yo creo que hoy por hoy tenemos al mejor jugador en los últimos posiblemente 15 20 años que ha venido al fútbol de guatemala frente a nuestros ojos para poderlo nacionalizar de forma completa y que sea un jugador que pueda estar a la disposición de luis fernando tena sería increíble aportaría muchísimo y este es mi deseo que hoy la pizarra gt da un 25 de diciembre para que ojalá se le cruce por la cabeza al ingeniero gerardo país hacer ese tipo de cosas hacer ese tipo de trámites porque sin duda alguna no sólo le daría un plus a la selección nacional sino ayudaría futbolísticamente demasiado a luis fernando tena que es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción de nuevo feliz navidad y nos vemos hasta la próxima